¡Hey! A ver si encuentras algo digno de ver. Bienvenidos de nuevo a Detrás del Héroe. El Capitán Quark sufrió otro revés cuando el Tribunal Galáctico le condenó a pagar 6 millones de gitones por daños y perjuicios a los damnificados por el higienizador personal. Dos días más tarde, Quark fue arrestado al intentar huir a Poquitarua. El héroe de antaño, ahora villano, fue encarcelado a la espera de un juicio. Pero al día siguiente, se descubrió que había escapado, huyendo por el retreo. Volveremos a Detrás del Héroe, tras la publicidad. ¡Qué chalado! Casi echo de menos a ese tío. Casi. Me acabo de fijar, ponía Nobo. Aquí se llama Planeta Dobo. Me ha parecido leer Nobo. Bueno, muy buenos youtuberos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en el Ratchet y Clank 2, en el Planeta Dobo. Que son los centros de pruebas de Metacorp. Es decir, aquí vienen todas las armas o artilugios que quieran ellos mandar al mercado y hacen pruebas con ellos. Si son eficientes para... Bueno, eficientes. Si están permitidos para que lo utilice cualquier persona, pues los mandan. Y si no, pues no. ¿Por qué venimos aquí? Porque nos encontramos al ladrón en el capítulo anterior. Le quitamos la máscara y es una chica que dice que realmente el malo es el señor Fit Widget. Y que se ha llevado el experimento aquí, o por lo menos vamos a intentar investigarlo, para que hagan pruebas con ello y no sabemos qué es lo que van a hacer. Pero dice que la galaxia está en peligro, por nuestra culpa. Así que vamos a comprobar las nuevas armas que hay aquí. Esta arma es muy buena, un lanzacohetes. Tal, tal, tal. Muy bien. No vamos a comprar ninguna de momento. Tenemos bastante pasta, pero... No vamos a comprar nada. Ah, mirad, y por cierto, hay un nuevo expendedor. Este de aquí. Que es para armadura. Una novedad que trajo este Ratchet y Blank, que la verdad está muy bien. La verdad. Está muy bien, porque aparte de que en el Ratchet 1 siempre vas desnudo y es un puto coñazo. Aquí vas cambiando de vez en cuando. Mira, 25.000 de costa, me la compro ya. Fuera. ¡Ole! Ahora la vamos de color azul. ¿Qué tal? Y tendremos más vida, creo. A ver, ¿dónde se mira? Aquí no. Ahí. Y ahora que tenemos más vida y tal, y aparte más atractivo y tal. Lo único malo es que no puedes ponerte las ropas anteriores que tenías. Te tienes que quedar ya con esta. Esta te la has comprado y ya te quedas con esta para toda tu vida. Eso, la verdad, para mí, yo lo veo mal, porque ya lo veréis con la última armadura, si llego a comprármela, que seguramente sí. Ya lo veréis. Hay un detalle que molaría bastante que se pudiera cambiar la armadura cuando tú quisieras. Ya lo veréis. Pasa rápido, vale. Venga. En este planeta hay dos gitones de platino. Recordad que solo me estoy dejando uno, que es en el planeta de... Planeta no, en la órbita de no sé dónde. Eso que iba con la nave espacial. Ese no lo estoy dejando porque tengo que hacer una prueba en concreto. Y bueno, ese da igual, no lo voy a enseñar tampoco. Que sepáis que se consigue allí haciendo una de las pruebas dentro de la estación espacial. Y ese ya lo iré a coger cuando me apetezca a mí. El resto de gitones de platino ya los estoy cogiendo todos. En este planeta, como... No sé si lo acabo de decir, hay dos. Y bueno, ahora os enseñaré dónde están. Hay uno de ellos que se puede conseguir con un glitch. Pero yo, como nunca se me han dado bien a hacer los glitches estos. Los trucos y todo el rollo este nunca, nunca se me han dado bien a hacerlos. Tampoco es que me interese demasiado, la verdad. Así que, nada. Lo haremos como se tiene que hacer y punto. Ah, coño, que no tengo balas. Yo ahí lanzando y digo, coño, ¿se mueren o no? Es que no tengo balas. Es que no hace nada de daño, eh, las pobres bombas estas. Y el tanque ese hace un daño que flipas. De guante de minas. No me des a morición de esto. Dame, ahí, ahí. Esas torretitas, ya os digo, son la pollísima. Cuando sube de nivel, este arma es súper fuerte. ¿Qué le tiro? Ala. Soy un Lord Sheath. Venga, vamos a continuar. Yepa. No recuerdo, la verdad, si este planeta... Era... Bueno, un poco por culero sí. Ahora sí, más o menos, sí que me acuerdo. Pero espero que no lo suficiente como para que me saque de quicio. Ya os digo, mira, la serie que más mal lo pasé que yo recuerdo ahora mismo fue la de Jack 1. Con el plataformeo y todo eso. Estar grabando juegos así es muy... Es muy coñazo. Lo pasé muy mal con Jack 1. Hay que tener en cuenta de que, a pesar de que jugamos mejor ahora que cuando teníamos nueve años... La paciencia no es la misma. Yo ahora ya no aguanto tanto con un puto juego. Si veo que se me atasca o lo que sea, lo mando a tomar por culo. Tengo más cosas que hacer. Ala, 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 ala. Munición fuera. A ver, ponedlos juntitos. No, esta no. Quiero... Yo que sé, pues esta misma. Las armas fuertes, tío. La munición no me dura nada. Eso sí, hay una cosa inigualable que tiene el juego de Ratchet. Que es el hecho de coger los gitones. Da un gustito. ¿Hay algún juego que supere a eso? ¿En algo tan sencillo como coger gitones que otro juego lo supere? Yo creo que no. Por lo menos yo no lo conozco. Y me refiero a juegos del mismo estilo, eh. No, ahora no me pongas a decir... Ah, sí, el GTA es más placentero. O meter un gol en el FIFA. A ver, joder, tío. Estoy hablando de algo que sea plataformeo. Y que puedas farmear y tal. ¿Ves? Es que vienen todos a por ti ahí. Oh, dinero. Ven a mí. Ahí va. Muy bien. Vamos a continuar. Ahí tenemos un tanque. Por culero. Vamos a matarlo con esto. Que no me apetece... Liarme aquí a... En un uno contra uno. ¡Pum! Muérete ya, va. Otro más. Creo que con uno basta. No. Le he quitado el caparazón solo. Madre mía. Sí que tiene vida. Ahora. Cinco tiros. Joder. Mirad. ¿Veis esa puerta que tenemos justo enfrente? Esta que hay aquí. Pues... Detrás de ella... ¡Y qué cabrones! Detrás de esa puerta está... El... El gitón del platino. Uno de los dos que hay en este planeta. Hay dos formas de conseguirlo. Con un glitch. Que es cruzando la pared. De una forma un poco rara. Atravesando la pared. Pero no sé cómo se hace ahora. No me acuerdo. Se podría atravesar esta pared. Y la otra es con un arma. Que yo no tengo todavía. Que voy a ver si más tarde la puedo comprar. Y si no la conseguiremos en otro... Capítulo. Y necesitamos el guante araña. ¿Por qué? Ahora os enseño por qué. A ver. ¿Me vais a dar? No. Joder puta. No me dan los de arriba. Me dan el de al lado. Ahora estos de aquí. Uno para ti. Y otro para ti. Aguantan un mogollón de disparos. Es que la pobre pistolita no hace nada. Vale. ¿Veis esto de aquí? Por ahí debajo. Se mete la araña. El guante araña es una araña teledirigida. Robótica. Y lo que tienes que hacer es meterla por ahí. Y tú vas y abres una puerta. Pero ya os digo. No tengo el guante araña todavía. Espero que me dejen desbloquearlo cuando termine este... Mundo. Y vendré y cogeré el... Gitón de platino. Joder. A ver si con suerte se cae. Perfecto. Vale. ¿Veis? O también la podemos meter por aquí debajo. La araña. Qué pena que no me dejen... Comprarla desde el principio ya de este planeta. Ahora me acuerdo de lo que viene. No me acordaba de qué era en este capítulo. Mirad. Nadie, oídme, nadie, supera al matemático. ¿Es que ya no quedaban nombres chulos? Cuidadito con lo que dices, cero a la izquierda. Porque el matemático te va a restar la cabeza del tronco. Señor, como colega calculista, ¿me puede decir de qué va todo esto? En esa luna es donde dividimos a los ganadores de los perdedores. Antes de sumarlos a los juegos, Megacorp, o Gio Ribo os dejarán a cero. Mmm, esta tecnología me es familiar. Quizá pueda... Guay. ¿Conseguirás que lleguemos a esa luna? ¡Eh! ¿Nos recuerdas? Una vez más, si no habéis jugado al primero, al Ratchet 1, no sabéis por qué pasa esto en este Ratchet. Yo me quedé flipadísimo cuando lo vi, por primera vez. Vengo que está aquí, clank, y de repente dice, ala, venga, me vuelvo Hulk. Y me quedé flipando. Digo, ¿qué? Y claro, esto, si no juegas al Ratchet 1, pues no te enteras. Y aparte eso está guapísimo, tío. Este... Esta misión, así en este planeta, así en plan circular, vas saltando por todos los edificios, los petas. Te sientes como un puto dios. ¡Oh! Muere, muere. Puta. Aún falta un ataque que no os he enseñado. Vamos a hacerlo, venga. ¡Oh! Toma. Lo que pasa es que eso se gasta más. Y los misiles también, pero se recuperan mucho más fácilmente. Toma. No me pegues. Ve, los misiles se recuperan en un momento, y esto, pues no tanto. Aún así, lo que más daño hace son los puñetazos. ¿Quién lo diría? Cuidado. Te pillaré, Ratchet. Un desierto. ¿Quién lo diría? Divide y vencerás, ¿eh? Supongo que valéis después de todo. ¡Voís a ir a los Juegos Megacorp! Bienvenidos a los Juegos Megacorp, patrocinados por Megacorp. Muy bien, participantes. Preparaos para enfrentaros al equipo de gladiadores Megacorp. Y si sobrevivís, enfrentaos a nuestro Megalanyabot en nuestro megacompat enjaulado Mega Letal. Después acelerada a fondo en la carrera de jovermotos de Megacorp, patrocinada por el equipo de carreras Megacorp. Megacorp no tiene relación de propiedad, patrocinio, mercenazgo, ni siquiera amistad con la población indígena. Acérquense bajo su responsabilidad. ¡Los Juegos Megacorp! ¡Mega hasta el fin! Ese planeta es la pollísima con cebolla. Me encanta a mí ese planeta. Los Juegos Megacorp. Muy bueno. ¿Recordáis Magda Resort? Que fuimos a hacer lo de los gladiadores. Y luego aparte, en otro planeta, Barlow creo que se llamaba, hicimos lo de las hovermotos. Bueno, pues en el planeta este donde están los Juegos Megacorp vamos a hacer todo en uno. Todos los planetas en uno. Por cierto, ¿dónde está la araña? ¿Está o no está aún? Vaya por Dios. Pues no voy a poder... No voy a poder coger el guito de platino ese hoy, ¿vale? Ya lo cogeremos más tarde. Ya hemos ido hasta el fondo de este... De este mapa, de este mundo. Era lo más difícil que tenemos que hacer. Vamos a ir ahora un momento a la zona donde están las pruebas, ¿vale? Estudiar a los exteriores. Vamos a ir a... ¿Cómo se llama? Bueno, en el centro. Vale. Básicamente, aquí es donde se hacen las pruebas, ¿vale? Las... Las zonas más... Más chungas. ¿Cómo pasamos por aquí? ¿Por al lado, tal vez? ¡Ah! Bueno, por lo menos no me han pillado. Un momento. Ahí arriba hay algo, ¿verdad? ¡Ah! ¡Guau! Ya me acuerdo de esto. No voy a decir nada porque... Por si a alguien no le apetece que lo diga. Por si no se acuerda. Spoiler. Cosas de estas. Que ya me han dado huevos que se le llame spoiler a una cosa de un juego de hace la tira de años. Pero bueno. Por si acaso me callo. Mira, ya tenemos vida. Solo me han quitado un puntito de vida, pero da igual. Voy a coger la... ¡No! Yo creo que realmente da igual, ¿eh? Que me pillen las máquinas esas. Porque igualmente hay un seguridad por todos lados. Lo que pasa es que tal vez... Si las luces esas me pillan, saldrá más seguridad todavía. Más de la que ya hay. ¿No? No sé. Simplemente estoy especulando. Vale. Tenemos que llegar hasta el fondo de esto. No es muy largo esta parte. Que yo recuerdo. A ver... Bombitas. ¡Yepa! ¡Toma! ¡Ja! ¡Yup! ¡Ole! Uno por aquí. Otro... ¡Eh! Me están dando. ¡Qué cabrones! Bueno. Vamos a lo... A lo Rambo. ¡Eh! Alguien me ha disparado. ¡Ah! Vamos. En verdad va bien, ¿eh? La máquina... El arma esta del rayo. Lo que pasa es que no es... No es de mi agrado al 100%. Pero... Va bien. Va bien. Eso... Eso no cabe duda. Es precisa y tal. No hay que apuntar prácticamente. Simplemente tienes que estar de frente de lo que quieres cargarte y ala dispara. Y ya vas sola. No hay que apuntar prácticamente. Estos robots... Yo creo que habrán salido defectuosos o algo porque nunca te pillan. Coño. Ahora sí. Vale. Creo que ya hemos terminado. Si no recuerdo mal... Vale. Pues... Eh... Pues no. No hemos terminado todavía. Pero queda poco. Oh, mierda. Tú no, tío. ¿Me puedo cubrir detrás de esto? ¿O algo? No, pero no llegan sus balas hasta aquí. Perfecto. Vale. Esto puede parecer difícil, pero... Realmente no lo es. Simplemente no te tienes que poner nervioso. Y ahora sí que hemos llegado hasta el final. Vamos a ver la cinemática. Cogemos el punto... El quitón de platino. Y terminamos ya porque... Mira. Eso no lo vamos a poder conseguir todavía. Creo recordar. Oh, sí. Oh, yo creo que sí. Esperaros. Vamos a ver la cinemática primero y ahora os cuento. Vale. Debe de ser la terminal central. A ver qué podemos sacar de ella. Parece que no hay energía en toda esta zona. Es verdad. Llamaré a un robot de mantenimiento. Le seguiremos para arreglarlo nosotros. Vale. Tenemos que seguir al robotito este. Y no sé si voy a poder coger el quitón ahora mismo. ¿Vale? Está por aquí, ¿vale? Con el... ¡Ah! ¡Qué fallo! Volvemos. Lo que decía. Está por aquí con el planeador. El quitón de platino. Y no sé si voy a poder llegar... Justo ahora. Puede que sí. Puede que no. Ahora lo comprobaremos. Si puedo, lo cojo ahora. Y si no, pues ya lo pillaremos. ¡Epa! ¡Epa! Está muy guapo el recorrido este. En comparación con el del capítulo anterior, que no había nada prácticamente. Vale. El quitón de platino está aquí arriba. Vale. Ya lo tenemos. Perfecto. Vamos a arreglarlo. Espera, ¿te hace falta que coja eso? No. Vale. Ahora veamos qué hay de ese experimento. ¿Qué de...? Creo adivinar el problema. ¿Qué? ¿Hasta los ordenadores nos cobran ahora? Vaya. ¿Cómo se pasa? Vaya. Parece la vida real. Doctor James Tefu Blader informando sobre el experimento número 13 de Megacorp. Informe altamente secreto. Si está viendo esto, está despedido. Al principio se creía que el espécimen era totalmente dócil. Ni la provocación directa. Ni la provocación directa le alteraba. Ni la provocación directa le alteraba. Pero el difunto doctor Putritson observó que los niveles de monstruopropanasa en la sangre del experimento provocaron ciertos cambios notables. Los intentos de neutralizar las tendencias violentas del espécimen fueron infructuosos. El personal superviviente recomendó la destrucción inmediata del experimento en el centro de desechos espaciales de Megacorp. El registro del ordenador indica que somos los primeros en ver la grabación. Así que Fizzwitchet no lo sabe. Tenemos que avisarle. Hola. Señor Fizzwitchet está a salvo. Señor, agárrese. Vimos un vídeo de su experimento comiéndose a sus cuidadores. Repito, comiéndoselos. Ah, sí, sí. Pero con leche y sacarina sin azúcar. Señor Fizzwitchet, ¿me recibe? Quien esté en contacto con el experimento deberá tener máxima cautela. No, no. Mejor cortado. ¿Qué? Ah, sí, sí, sí. No le irá mal un poco de canela. Señor, los expertos aconsejan liquidar al experimento. Nos reuniremos en su centro de desechos espaciales. Ah, sí. Mi plato de ver derechos especiales. La receta es secretísima. No olvidéis la contraseña. ¿Qué es? Cuarcástico. Sí, eso es. Vaya, vaya, vaya. La contraseña es Quarctástico. Eso me suena a algo, ¿no? Puto Quark. El Capitán Quark. El Capitán Quark era malo en el primer Ratchet & Clank. Por si no os acordáis de eso. Bueno, con esto volveremos al comienzo, a la nave. Pero antes vamos a intentar coger el nano cosa esa. Que se le conseguía dando una vuelta por aquí. Pero no recuerdo ahora justo dónde. Vamos a ver si consigo dar la vuelta. Y tengo que volver hacia atrás. Y... Subir para arriba. Y cogerlo. Pero a ver dónde. Aquí, tal vez. Yepa. Ole, me cago en la puta. Coño, pero ahora cógelo. Ahora para que me caiga. Bueno, pues ya veis esto. Anda, que no me ha costado. Ala, ya tenemos el nanotec ese. Nos vamos de aquí. Vamos a ver si está lo de la araña. Que seguramente no. Ta, ta, ta. No. Bueno, pues el próximo planeta será... Jova. Iremos primero a Jova, ¿vale? Que son los juegos Metal Corp. Que es lo que hemos visto ya que... Bueno, simplemente... Ahí iremos en la historia por entretenimiento. Básicamente. No tenemos ningún motivo realmente por el cual ir. Pero allí conseguiremos objetos y historias guapas. Y luego la historia sí que nos manda aquí. Al centro de los desechos espaciales. Que es donde supuestamente han mandado a la protomascota para destruirla. Porque se ve que es un peligro. Se han dado cuenta de que es un peligro. Nada más. Espero que os haya gustado este capítulo. Y nos vemos en el siguiente. Cuidados. Chao. Chao.